Osvaldo Beltrán, quien es el secretario de la Asociación de Pescadores de Santander Fedepezán, dio a conocer que su esposa fue víctima de un hecho de inseguridad en su vivienda ocurrido la noche del pasado lunes donde su vida se puso en riesgo, esto mientras él se encontraba por fuera de la ciudad por temas relacionados con esta organización. Él afirma que este hecho iba dirigido a él. Y como no me encontraron a mí, pues se ayudaron a ayudar a los perteneces que ellos tienen como fue la moto, los celulares, la plata. Y lo más grave de eso es que me impresiona tanto al Estado que llaman unos vecinos enseguida y lo que dicen las autoridades es que ellos no pueden llegar en esos momentos a ese lugar porque ellos no estaban autorizados. Y lo sé si pasa el ejemplo. Que esos otros días fueran a poner la denuncia. Hombre, ¿cómo es posible que las autoridades a los libres ambientales no nos tengan en cuenta para estos casos? Tres personas llegaron ahí, me cuenta de la señora que fueron tres muchachos porque ella la tenía botella boca abajo con la mano amarrada. Su esposa, en diálogo con Enlace Noticias, narró el minuto a minuto del momento en el que los hombres entraron a su vivienda para intimidar a su hijo y a ella mientras se robaron varios elementos de la casa. Llegaron tres objetos, dos se metieron adentro y se me llevaron la moto, me llevaron plata, se llevaron cuchillo. Se llevaron una máquina de feltar, se llevaron una grabadora y decían de que a dónde estaba mi esposo. Yo le dije que no vivía aquí conmigo, que yo era una mujer cabeza de hogar. Entonces le estaban diciendo al niño que a dónde yo tenía la plata y si no que cogían y que me iban a mochar los dedos. Y el niño dijo que no, que nosotros no teníamos plata. Y entonces decían, sí, yo sé que su mamá tiene plata, ¿a dónde está la plata? Entonces el niño le decía que no, que plata no teníamos. Al último le dijo, mira, aquí están las llaves y aquí está la plata que tiene mi mamá para la comida. Yuli Velázquez, presidenta de FEDEPESAN, señala que los miembros de esta organización han sido amenazados e intimidados por las constantes denuncias que han dado a conocer por diferentes temas. ¿Qué es lo que tienen en cuesta de la federación? Las denuncias públicas que hemos realizado por contaminación, por corrupción en contratación, por todos los malos manejos que se vienen realizando en la ciudad. Si a algún miembro de FEDEPESAN le llega a suceder algo, esto se va a ir por todos los medios internacionales también. Lo más delicado que hemos denunciado es que hasta ahí mismo fiscales, funcionarios públicos que tienen aledaño y se apoderaron de la ronda hídrica dentro de la Ciénaga y el Caño San Silvestre. El turismo que están desarrollando sin permiso de uso de suelo, cómo desde planeación les entregan estos permisos. Eso es lo que estamos reclamando, como un pescador simplemente por coger un bagre en veda y lo judicializan. Y cómo es posible que a todas esas personas que se apoderaron de la ronda hídrica, a ellos no les exigen un permiso de suelo, cómo se los entregan. La presidenta de la asociación y el secretario de la misma hacen el llamado a las autoridades para que se garantice su seguridad con el fin de que sigan desarrollando su trabajo en Barranca Bermija.